En la Pernoctaf tuvimos un registro desde el 75% hasta el 85% en algunos hoteles de ocupación hotelera. No podemos cerrar las carreteras, pero hay que tomar nosotros como locales estas medidas de prevención para evitar la propagación de cualquier enfermedad. Se está solicitando a los establecimientos de mayor flujo que tengan a la mano gel antibacterial, que eviten el contacto físico lo más posible y pues son las indicaciones que hasta ahorita tenemos por parte de la Secretaría de Salud. Estamos tratando de acatar todas las indicaciones. En caso de que haya reportes de alguna persona con infección, pues vamos a tratar de solicitar que se disminuya el flujo en estos puntos donde hay más gente. No es que se hayan alargado las vacaciones, es un periodo que se está buscando que haya aislamiento, que haya cuarentena para prever la difusión de este virus que está latente.